No quiero verlo más, lo quiero lejos. Tiene estrés y yo con él, sí. Todos nos estamos engañando. Engañándote, yo a ti te engañé. ¿Por qué le pusiste los cuernos? Victoria, póngase en mi lugar. Si me pongo en tu lugar, te acabo. Es un desbravado. ¿Te acabo? No tienes respuesta. Hay una frase anónima que dice, Si la infidelidad fuera solo un problema de sábanas, se arreglaría con agua, pero es imposible lavar la conciencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Suena interesante, ¿no? Como de engaño, traición, infidelidad. Pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si para él es más importante, ¿el placer que la familia buena va a sumar las consecuencias? La vida te da sorpresa. Yo no tengo el gusto de lo que pasó. Sorry. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ailín, tu eres la demandante del caso. Descríbeme quiénes son José y Johanna, por qué los demandas y qué pides para resolver esta situación. Buenas tardes. Este tipito que usted ve aquí es mi marido hace 15 años y la que está al lado es la prostituta que se acuesta con él. Entonces yo vine aquí para pedirle, por favor, el divorcio, a ella que me dé 30 mil dólares por los daños que me ha causado físicos, psicológicos y morales y además pedirle de que no tenga derecho ninguno sobre los tres hijos que tenemos en común como padre, porque es un indecente y sobre este que está por nacer. No quiero verlo más. No quiero verlo más. Lo quiero lejos. ¿Tienes tres hijos con él? Sí. ¿Qué edades tienen los tres hijos? Cuatro, siete y nueve. Cuatro, siete y nueve. Y está embarazada. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Cinco meses. Cinco meses de embarazo. Bueno, a ver, explícame los hechos de este caso, por favor. Prácticamente yo me fui para Venezuela hace 15 años atrás como instructora de arte. Él es un abogado. Hemos estado, estuvimos ahí 13 años. Después decidimos de venir para acá porque usted sabe, disculpen, la situación que tiene Venezuela actualmente. Yo dije, yo no le puedo ofrecer nada a mis hijos de riqueza. No me interesa, pero quiero llevarlos a un país donde ellos puedan hacer lo que quieran. Para adelante yo voy con mi marido y con mis tres hijos. Perfecto. Llegamos aquí, hemos hecho de todo. Yo empecé a trabajar, así como usted me ve, de taxista de noche con dos compañías para ayudarlo, para seguir adelante. Él ha tenido varias entrevistas de trabajo. La última que tuvo, que fue en Orlando, que me dijo que iba a entrevista de trabajo. Perfecto, mi amor, yo a la mujercita, yo le doblé sus camisitas, le eché su perfume. Mi vida, no te preocupes, esta va a ser la vez en que tú vas a ver, todo se va a resolver. Por la tarde, cuando yo cojo mi taxi para irme a trabajar y me entra a mi carrera, voy al aeropuerto y monto a la compañera que está a lo de él. Ahí ella me cuenta que ella viene a Miami, a su amor, a un tipo con el que está, a un mangón, que está riquísimo, que la cama es lo máximo y yo le cuento mi historia. Yo tengo tres hijos, yo estoy casada. Cuando llegamos al hotel, doctora, y yo levanto el maletero para coger sus maletas y me digo, ¿a quién usted cree que yo encontré abrazando a mi marido, al hombre de mi vida, al padre de mis hijos, a él? En ese momento, doctora, póngase usted en mi lugar. Yo no sabía si yo tenía que correr, que llorar, que saltar. Las piernas me temblaban y lo que corrí fue más. Yo quería esa hora, yo quería explicaciones, que a mí me explicara, que me explicara lo que estaba sucediendo y esta caballona que usted ve aquí me acabó, me acabó ella a mí hasta que yo me pude levantar del piso, cogí mi taxi, gracias a Dios y llegué al hospital. Mira, doctora, las consecuencias, amenaza de aborto. Las consecuencias las generaste tú misma. Yo quería explicación, es lo único que yo quería. No golpe, ni abuso. Qué descarado tú eres. Qué descarado tú eres. Por eso es que yo hoy aquí le estoy pidiendo 30 mil dólares por los daños que me han causado a él. Eso no es un ejemplo para mis hijos. No. Tuviste una amenaza de aborto, te pidieron que estuvieras en reposo tres o cuatro días, que te hidrataras mejor hasta que parara el sangramiento, que no levantes objetos pesados. Sangramiento por los golpes que ella me dio. Yo no te di golpe. Tú me diste golpe. Yo no te toqué. Yo no llegué al piso porque yo quise. Defendiéndome de la locura. Ahora, ¿qué pasó con tu trabajo? Porque yo sé que estas compañías... Me la cerraron, doctora. Me la cerraron. ¿Te cerraron a ti? Este compañero, en el momento en que pasó toda la agresión, salió corriendo y la compañera me agredió. Pasaron 15 días, doctora, y yo no supe de él. En ese lapso de 15 días yo dije, bueno, aquí tú eres la mujer, tú eres la madre, tú tienes que retomar, tú tienes que ir para adelante con tus hijos, tú tienes que luchar porque yo con mis hijos hago lo que tenga que hacer. O sea, pensaba hasta perdonarle la infidelidad. Claro, si yo llevo 15 años casada de matrimonio, yo dije, él es un hombre, como dicen ellas, la carne es débil. Nada, ella lo seduja. Yo dije, no importa, vaya, si él me pide perdón, si él me da una explicación plausible, que yo pueda entender, no me importa, doctora. En una familia. Doctora, después de 15 días que él se había perdido y uno aparecía, él llega a mi casa y me dice así, yo me voy porque yo estoy con la mujer que llevamos y yo, ya. Esa es la explicación que él me da. Después, cuando yo trato, le vuelvo y le repito, de ponerme a trabajar, yo me encuentro de que yo no tengo trabajo, que mi aplicación está cerrada porque la señora me demandó por agresión. si me atacaste. Yo la taqué. Yo quería simplemente explicaciones, entender lo que estaba sucediendo. Los dos nos estamos engañando. Engañándote. Yo a ti te engañé. Los dos nos estamos engañando. Doctora, ahí ya se había acabado la chispa. Pero perfectamente, pero ¿por qué no se lo dijiste? ¿Por qué le pusiste los cuernos? ¿Por qué? Doctora, póngase mi lugar. No, 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 yo no me tengo que poner en tu lugar. Déjeme poner mi situación. Porque si me pongo en tu lugar, te acabo. Es un depravado. Te acabo. No tiene vergüenza. Porque en tu lugar, yo no hubiera hecho eso. Así que responde a la demanda. Dale. Yo le vengo a solicitar, a implorar, doctora, que no le otorgue el divorcio a mi esposa. Porque de ser así... ¿Qué cara más dura tiene? Por favor, deja hablar. De ser así, doctora, yo estoy en un proceso migratorio. No, 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 no. Estoy en un proceso migratorio, ¿ok? De que de otorgarle el divorcio, a mí me deportan a Venezuela. Eso es lo que tú te buscaste. Yo desde Venezuela... Tú no lo pensaste antes. Pero tú no crees en tu hijo. Yo creo en mis hijos, yo creo en el matrimonio, yo creo en el respeto. Ellos... No como tú. De usted otorgarle el divorcio, doctora, a mí me deportan automáticamente porque quedó ilegal. Como usted bien lo dijo al principio. ¿Qué pasa? Yo desde Venezuela, usted sabe la situación, yo no puedo ayudar a mis hijos de allá. Yo quiero que mis hijos... Pero si tú eres abogado... Pero la situación en Venezuela ya no está bien. Imagínese, mis niños sin su papá aquí. Inclusive... Los niños estaban sin su papá. Su papá estaba tan ocupadito buscándose amantes que ¿qué tenían los niños? No, es que es una relación que hace tiempo se acabó, doctora. A ver, ¿en cuánto tiempo se va a resolver el problema migratorio tuyo? Faltan cinco meses, doctora. Casi es el mismo tiempo que nazca el bebé. ¿Y él quiere ser papá de qué? ¿Dónde? ¿En su hijo? Tú tienes que pensar más como madre y no como mujer. ¿Y tú qué tienes que responder? Ella quiere 30 mil dólares por los daños ocasionados aquí. Sí, ella lo que quiere es dinero. Es una persona ambiciosa. Ella lo que quiere es... Además de lo que ya ella me robó... Le tumbó el marido y mira lo que dice. Es que lo que ella me robó encima de la amenaza de aborto. Si yo pierdo a mi hijo... Déjame hablar. A mil dólares. Déjame hablar. ¿Qué fue lo que te robó? Cuéntame. Ok. Cuando ella me recogió a mí del aeropuerto, yo no tenía ninguna idea en qué momento voy a dar... Imaginarme yo que la persona que me estaba recogiendo al aeropuerto era la esposa de mi novio. Entonces, claro, yo tuve una conversación con ella simplemente hablando cosas de mujeres. Yo llego al hotel y cuando me voy a unir con él, a ver con él, esta mujer se ha salido del carro y se me ha tirado encima. ¿Qué tú querías que te abrazara? Se me tiró encima, me empezó a arañar, me empezó a jalar el pelo y yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo porque yo no sabía qué tenía que ver ella con lo que estaba pasando. Tú me agrediste. Yo quería simplemente explicaciones. Si yo lo hubiera agredido, mírame el tamaño a mí, que si yo le hago eso a algo, a esa mujer la mato. Tú dices que ella te robó. Sí. Ok. ¿Qué fue lo que te robó? Después de que ella me atacó y yo me la quité de encima, ella salió corriendo, se metió al carro y se fue. En el carro estaban mis dos maletas. En las dos maletas yo tenía una maleta con mi ropa, mis prendas, mis cosas personales y en la otra maleta yo tenía mis productos. Doctora, en ese momento iba a pasar maletas. Un momento, Las pompitas. ¿Qué tenías? Mis dildos, mis vibradores. ¿Pero para qué? Yo soy dueña de una empresa, déjame hablar, yo soy dueña de una empresa que vende productos adultos sexuales. Ok. Yo vine a Miami a tener cuatro talleres con cuatro diferentes tiendas. Claro, venía a Miami y dije, bueno, veo a mi novio mientras que estoy aquí y voy a mis talleres y a mi trabajo. Y esas son tus herramientas de trabajo. Son mis herramientas, mis chulas. Ok. Ella se desapareció. Yo llamé a la compañía de taxi. No la encontraron por ningún lado. ¿En el hospital? No se pudieron comunicar con ella y yo no pude recuperar mis cosas y por esa razón entonces no pude participar en los talleres y las reuniones que tenía. No tenía ni la ropa ni los productos. ¿Todavía no has recuperado nada de tus pertenencias? Porque la señorita esta ha vendido, aquí le traigo la evidencia, después de que me robó todas mis cosas, Usted sabe doctora que nosotros tenemos atrasado un mes y medio y me vendió todos los productos, todas mis prendas, todas mis prendas. No, yo pienso con la cabeza, tú piensas con otra cosa. Eso es robo. Esa es la diferencia. Eso es robo. Póngalo señor director ahí arriba. Ok. Entonces me robó todas mis cosas, me hizo perder de 50 mil a 100 mil dólares porque eso es lo que yo iba a ganar en el año con los cuatro contratos que me iba a ganar. Perdí dinero por ella, por su violencia y por su locura. Debería estar a la vencida. Por mi violencia y por mi locura. Ella es lo que debía estar a la vencida. Mientras tú estabas acusando con él, yo estaba viendo cómo tenía que pagar la gente a mi hijo y los miles de mis hijos por el descaro de ustedes. De que yo no la acuso de ladrona y que no le... Eso fue una cosa que yo no le dije. Nosotros teníamos atrasado un mes de alquiler mientras él estaba perdido. Eso no es mi culpa, eso es mi problema. son dos meses. ¿De dónde iba a sacar yo dinero? Con mi aplicación cerrada y él es perdido. Entonces no pudiste comunicarte con él para pagar la renta. El doctor estaba desaparecido. Ella dice que a mí me... Él no contestaba el celular. Y él no contestaba el celular. Él no contestaba el celular. ¿Contestaste el celular para que tu mujer pudiera pagar la renta que tenía a mi hijo y medio de atraso? Y que sabía, y que sabía. Doctora, en esa situación de verdad que no pensé... Yo pensé que era lo mejor. Tú eres un porquería. ¿Ok? Qué bueno que jamás me hizo falta un abogado en Venezuela si no hubiera dado yo contigo porque tú hubieras sido los vendidos más grandes. Pásame a los dos testigos. Porque no das la cara. No eres macho. No eres. No eres macho. No lo eres. No eres hombre. Él siempre fue buen papá. No eres hombre. Qué buen papá. ¿Quién es el testigo de la demandante? Yo sé. ¿Su nombre cuál es? Buenas tardes. Mi nombre es Ariana, doctora. Ok. Yo vengo a desenmascarar a este señor que es un zorro, un descarado. Está chismosa. Sí, le cuento, doctora. Nosotros somos amigas desde Venezuela. Todo el tiempo durante los tres embarazos la apoyé, la ayudé. Decidimos juntas, venimos a Estados Unidos. Desde que llegamos acá el señor siempre está. Yo voy a entrevistas de trabajo a buscar trabajo y es mentira. Todo el tiempo en internet buscando mujeres y yéndose por ahí. Una noche estoy cuidando a los hijos de la señora, de mi amiga, en mi casa y el señor se mete en mi casa. Se me mete en el baño y yo me estoy bañando. Eso es mentira. Mi bomboncito rico, mi chocolate caliente, todo esto es tuyo. Es un descarado, doctora. ¿Cuál es su nombre? Marín, doctora. Yo soy el portero, el maletero del hotel donde se dio el incidente. Ok. Esta señora, que para mí necesita tratamiento psiquiátrico urgente, también. Llega y entonces me pide cómo localizarle el nombre, la habitación de ellos. Doctora, mi marido estaba perdido hasta abajo. Entonces, al decirle a la política del hotel, después de darle esa información, empieza a agredirme a mí. Me rompió la guayabera, me rompió el reloj que tenía puesto en la mano, me escupió un ojo, yo tengo un escopitazo. Incluso, tuve que llamar la seguridad para lo sacármelo. ¿Usted tiene evidencia de lo que me está diciendo? Yo se entregué a producción para que la pusiera. Hay unas imágenes. Ok, veamos señor director. ¿Qué pasa? María, ¿qué pasa a Urián? Oye, dime cómo se llama. ¿Qué pasa a Urián, María? ¿Qué pasa a Urián, María? ¿Cómo se llama? ¿Esta? ¿Qué me lo diga? ¿Pero suéctano? ¿No me hablaste? Yo lo único que quería saber es ese pedido en donde yo he entrado. Imagínese, mi hijo con una persona así sola. Y yo en Venezuela, doctora. ¿Y la doctora ahí qué pasa? ¿Esa es la fin? Yo te quiero explicar. Quizás no lo dice en el moda más correcto. Pero yo lo que quería era saber dónde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Violenta y dudada. Yo te voy a decir algo. Esa agresividad siempre la ha tenido. Escúchame. Mentiroso. Escúchame. ¿Cómo no va a dar? Para plancharte tus camisitas. Ailín. Ya. ¿Qué piensa en el bebé? Yo pienso en el bebé. Tú piensa en el bebé. Aquí tenemos este problema que es debido aquí de que ella está pidiendo un divorcio pero tiene cinco meses de embarazo. Ella aparte quiere vengarse un poco de la traición del marido eliminándole la posibilidad de sus papeles de inmigración. Correcto. Pero eso también sería contraproducente, doctor. Sí, pero aquí hay un pequeño problema. A ver, ¿cuál es el problema? Si ellos no están cohabitando, el caso bajo la ley de ajuste cubano no procede. La ley de ajuste cubano exige que la pareja esté conviviendo bajo el mismo techo con una intención común de permanecer en una vida matrimonial en conjunto y de no cohabitar bajo el mismo techo, el caso no es aprobable. O sea, que el que se quitó las probabilidades es él. Sí. El que se robó. Sí. Y... Brillante abogado. Pero usted le escuchó, ¿qué bueno que nunca nos hizo falta? No, usted le escuchó a la gente. Abogado en Venezuela. Él dijo ahorita que... Porque este hombre aparentemente el de abogado no tiene un pelo. No, no se asesora. Porque un abogado mínimamente estudia su caso y dice, caramba, déjame aguantarme mis deseos de liberarme de este mal matrimonio hasta que por lo menos tenga mis papeles. Correctamente, doctora. ¿Ok? Ahora la decisión del caso. Ya sabes que posiblemente la residencia a través de ti no se la otorguen a menos que tú le vuelvas a abrir las puertas. No. Porque él es tan porquería que él ahora va a volver. No, no. Ahora va a volver. No, no. Ahora va a venirte a decir que la cosa es otra que mi vida. Perdóname. No, no. No, no. Porque yo le he costado. No. No. Con referencia al divorcio, en este momento no te lo puedo conceder. Gracias, doctora. No, pero no es por él. Yo no estoy de acuerdo porque no, es en mi moralidad completamente. Él es tan bruto que ni entiende así que no importa. Yo sé qué universidades le regalaron a él. ¿A quién le compró él el título de abogado? Porque él no se lo ganó. Él se lo compró. Son sus documentos. El papá se lo compró o algo. Son sus documentos. Pero mira por qué no te puedo divorciar. Tú estás embarazada. ¿Y qué? Pero soy capaz de comerme el mundo con mis hijos o con mis hijos. Pero tú lo comprendes. Aquí las cortes no otorgan el divorcio a mujeres embarazadas. Tenemos que aguantar. Porque quieren que los niños sean hijos legítimos de matrimonio y no bastardos. ¿Ok? Es para preservar ese concepto. Ahora, entre tú y yo, a ti te conviene que se quede y trabaje como un mulo para que te ayude a mantener a las cuatro criaturitas que tienes con él. Tampoco te vayas a cortar la nariz para ofender a la cara. Sí, pero yo preferiría la paz. Que necesitan a su papá. Bueno, esa es tu opción. Yo te la doy. No le abras la puerta. El divorcio efectivo después del paritorio y él está obligado naturalmente a mantener a todos esos niños como tú también tienes la obligación. Custodia compartida, etcétera, etcétera. Como es la ley, he dicho, caso cerrado. caso cerrado. ¿Hablaste con mi mamá? ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Dónde estaba él? La niña tiene tres meses atrás pidiendo dinero para ella porque tiene un problema económico en este país. Y le dije, ni medio.